Cuenta la historia que antes del año 335 a.C. Alejandro Magno atacaría a Fenicia en una de sus grandes batallas. Tenía en claro que el ejército enemigo superaba en gran número al suyo. Sus hombres estaban atemorizados porque conocían la situación. Desmotivados y sin esperanzas pensaban que iban a una muerte segura. Cuando llegaron a las costas de Fenicia y ya había desembarcado todo su ejército, Alejandro Magno ordenó a algunos de sus hombres a quemar todas sus naves. Los barcos se consumían en el fuego y poco a poco se hundieron en el mar. Reunió a todas sus tropas y les dijo, ¿ven cómo se queman nuestros barcos? Pues la única forma de volver a casa con nuestras familias es salir victoriosos de esta batalla. Regresaremos por el mar y en los barcos de nuestros enemigos a quienes venceremos. Y así fue. Los hombres se armaron de valor y lucharon con determinación por sus vidas, por su objetivo en la batalla y por regresar a casa al lado de sus seres queridos. Cada obstáculo que aparece en nuestro camino es un paso hacia el objetivo que queremos alcanzar. Analicemos la situación, pensemos bien en nuestras acciones y luego actuemos con determinación. Son muchas las cosas que deseamos lograr en diferentes aspectos de la vida. No seamos mediocres conformándonos con aquello relativamente bueno. Si tu meta es lograr algo excelente, pues lo harás. Y yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día.